gracias de yanira buenas noches se entregan dos jóvenes buscados por la policía nacional por ser supuestamente responsables de haber atracado a una mujer en la urbanización villa carolina del municipio de moca como muestra un vídeo de una cámara de seguridad llora elvin rivas fiscal titular de españa exhorta a los jóvenes a estudiar y capacitarse para evitar delinquir y a trabajar dignamente evitemos este tipo de cosas porque después el problema de él no sólo de él ya está su madre ahí su padre su hermano es la información que manejo desde españa ahora damos paso a nuestra compañera de vidania rodríguez a monseñor noel buenas noches